Baruch HaTadonai, Reino Melech HaOlam, Shea Kondi Yevit Baruch. Hay mucha gente, especialmente en nuestra era científica y tecnológica, que son o ateos o agnósticos. Para el ateo, no hay pruebas de la existencia de Dios. Todo lo contrario, la experiencia diaria niega la existencia de un ser supremo. Si es que hay un Dios, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no se comunica con nosotros? ¿Por qué nos mantiene en suspenso? Aclara las dudas de una vez por todas. Dinos, aquí estás. Dios hablaba con los profetas, hablaba anteriormente, pero ¿por qué no habla con nosotros? Obviamente no existe tal cosa como Dios. Para el agnóstico, aunque está cercano a ello, de alguna manera siente de que a lo mejor hay un ser supremo, porque gente ha creído en eso durante tanto tiempo. Pero por otro lado, hay tantos temas que no se han resuelto. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay injusticia en este mundo? ¿Por qué hay, de repente, periodos de hambruna, de enfermedades? ¿Por qué hay desastres naturales? ¿Por qué existe todo eso? Y sobre todo, la ciencia no afirma nada sobre la existencia de Dios y nosotros tenemos que seguir los dictámenes de la ciencia. Mira lo que la ciencia ha hecho por nosotros a través de las edades. Mira, es extraordinario lo que la ciencia ha hecho. Bueno, me temo que mi cuestionamiento de la existencia de Dios va a ser más convincente de la respuesta que tengo. Estoy en terreno sumamente peligroso, pero por otro lado, me gusta el chance, me gusta arriesgarme. El problema es que la ciencia no puede responder a muchos fenómenos. La ciencia y la tecnología son extraordinarias. Ya lo dije, han hecho nuestras vidas mucho más vivibles. Pero desde un punto de vista humano, la ciencia no responde a todo. Toma, por ejemplo, el concepto de amor. Dame una definición científica de lo que es amor o cualquier tipo de definición. Me hace recordar de un político americano que dijo en cierto momento que no sabe cómo definir pornografía. Pero cuando ve algo, puede decidir entonces si es pornográfico o no. De alguna manera él puede decidir eso. Hay un diálogo sumamente de ternura en Fiddler on the Roof, el violinista sobre el tejado. Esa famosa obra teatral basada en las obras de Sholem Aleichem. Donde Tevie, el lechero, le pregunta a su esposa, ¿me amas? Y ella responde, soy tu esposa. Pero me amas, continúa Tevie, ella dice, por 25 años he vivido con él, peleado con él, pasado hambre con él, 25 años mi cama es la de él. Si eso no es amor, ¿qué es? Tevie le dice, entonces, ¿me amas? Ella dice, me imagino que sí. El escritor del violista sobre el tejado, muy talentoso que era, en realidad no podía salir con una definición exacta de qué es lo que es amor. Saben, a mí me conmueve la música, no tan solo la música judía. A mí me conmueve la música en general. Ustedes han escuchado la Quinta Sinfonía, la Novena Sinfonía de Beethoven. Son obras magistrales que lo elevan espiritualmente a uno. Yo recuerdo un profesor de geografía que tenía en el bachillerato, en la secundaria. No por lo que nos enseñó de la materia de geografía, pero tenía muchas veces conversaciones informales con nosotros. En una ocasión nos relató que Miguel Ángelo, después de concluir esa enorme estatua, esa enorme escultura de Moisés, estuvo delante de ella y exclamó, ¿por qué no hablas? Tan impresionante era esa creación, la de Moisés. ¿Has estado en el Lincoln Memorial en la ciudad de Washington? ¿Has estado delante del monumento de Abe Lincoln? ¿Y no has sentido una emoción de inspiración, no tan solo por la estatua enorme, sino también por el significado de su vida, por lo que él hizo como presidente de los Estados Unidos? Estoy bendecido con una vista extraordinaria de mi apartamento. Estoy como a kilómetros, dos kilómetros del mar. Y después de una lluvia, en varias ocasiones, he visto un arco iris en el cielo, de 180 grados. No estoy hablando del arco iris que vi en el cine, el The Wizard of Oz, el mago de Oz, con Judy Garland. No, estoy hablando de una experiencia real. Según la Torá, ese es el símbolo que Dios le mostró a Noah, el arco iris, de que jamás va a destruir el mundo de nuevo a través de un diluvio. Ustedes saben de que hay estrellas que están a mil millones de años luz de la Tierra. El universo es enorme, espectacular, inconcebible. ¿Cómo puedes tú relacionarte con un universo tan enorme? No se puede explicar, no se puede comprender. Miren, vamos a ver. ¿Saben lo que es un año luz? Año luz quiere decir que tomamos la velocidad de la luz. Y lo voy a decir en millas porque eso es lo que tengo escrito. 186 mil millas por segundo. Segundo. ¿Ustedes saben cuántos segundos hay en un año? 31 millones 536 mil segundos. O sea que, en un año, y le voy a decir las cifras porque no sé cómo leer el número. La velocidad es 5, 8, 6, 5, 6, 9, 6, con 6 ceros a la derecha. ¿Sabe qué es eso? 5 mil billones de millones. ¿Puedes comprender ese número? Y ahora tienes que multiplicarlo por un billón americano que son nueve ceros más a la derecha. Incomprensible el número. Esa es la estrella, la distancia de la estrella de nosotros. ¿Por qué siento yo de que ciertas cosas están mal desde un punto de vista moral? No hay razón para ello. ¿Por qué siento de que no se debe mentir? ¿Que no se debe asesinar? ¿Que no se debe robar? Miren, en la naturaleza yo veo como un león mata a un cordero. Aparentemente es la ley de la naturaleza. El fuerte domina al más débil. Sin embargo, yo siento en mis entrañas de que yo debería de ayudar más bien al débil. Yo sé de que no todo el mundo piensa lo mismo. Los nazis, por ejemplo, pensaron de que todo lo contrario, hay que eliminar a los débiles, a los que se desvían de sus normas. Sería lo mejor. Mira la naturaleza muchas veces en fuegos forestales. Lo que hace es, de alguna manera, destruir a los árboles débiles. Y solamente los más fuertes resisten el incendio y son los que reproducen, se reproducen. Es la manera de la naturaleza actuar. Sin embargo, yo siento de que tengo que ayudar al débil. No hay ninguna razón científica para hacerlo. ¿Por qué pienso de que la vida no debería ser solamente para gozar de ella? ¿Por qué siento de que debería de ayudar a una persona necesitada? En el fondo, quisiera que me recuerden después de muerto. Yo sé que no todo el mundo puede dejar una huella, una marca en este mundo, pero quisiéramos ser recordados de alguna manera que nuestro pasaje por este mundo no sea así en vano. Mira, yo sé de muchas situaciones, pero no sé cómo expresarlas en palabras, pero sé, sin embargo, de que son reales. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es alegría? ¿Qué es fe? Dios es una respuesta a un misterio. Es una respuesta tentativa, una aproximación, porque no podemos definir realmente lo que Dios es. La religión, con sus rituales, de alguna manera te anima, te da la vía para expresar un sentido de cercanía con este Dios, para darle mayor sentido a mi vida humana. Yo sé de que hay muchas guerras que se han librado en nombre de Dios. Muchos han sido asesinados, pero yo creo que ese es el resultado de nuestra concepción falsa, de no leer bien lo que son nuestras escrituras. Quien destruye en nombre de Dios, obviamente está totalmente errado, sin duda alguna. No podemos saber cuál es la esencia de Dios. En la tradición judía ni siquiera sabemos cómo pronunciar correctamente su nombre. No obstante todos los antropomorfismos, o sea, las expresiones que se le dan a Dios con su brazo extendido, o Dios hablando, todo eso es solo para que podamos entender de qué es lo que se trata. La idea de Dios creo que responde a nuestra necesidad de llegar a las estrellas, de trascender nuestra diaria existencia humana. Está claro de que nosotros somos diferentes a las otras criaturas. Tenemos ADN, los otros tienen ADN también, y mucho es común, pero el resultado es totalmente diferente. Las diferencias que hay en el ADN han producido una civilización que ninguna otra criatura ha producido. Tal vez, como uno de mis admirados colegas una vez dijo, tal vez no es tan importante creer en la existencia de Dios como vivir tal como si Dios existiera. Bueno, uno vive con dudas, pero uno tiene que continuar buscando, porque saber, estar seguro, te conduce al ocio, te conduce a la inacción. Dudar es la posibilidad de crecer, de anhelar, de esperar, de estar inspirado por un ser que es una criatura suprema. ¿No crees tú que la humanidad sería totalmente diferente si viviríamos, de acuerdo con los dictámenes de la Biblia, que según los religiosos es la expresión de este Dios? Piénsalo, dime qué piensas tú.